El Hotel Venecia ofrece alojamiento en Ecochea, hay wifi gratuita y también se facilita aparcamiento privado gratuito, las habitaciones disponen de baño privado con bañera o ducha, bidet y artículos de aseo gratuitos. También se ofrece televisión de pantalla plana con canales por cable. El establecimiento ofrece salón común. Se pueden practicar numerosas actividades en la zona, entre ellas windsurf y pesca. Este hotel también proporciona servicio de préstamo de bicicletas. El aeropuerto de Ecochea, situado a 13 kilómetros del Hotel Venecia, es el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.